Espíritu Santo de Dios Señor sopla al Espíritu Santo de los cuatro vientos Y demuéstrale Señor que tú estás con ella Aunque te sientas sola físicamente El Espíritu Santo te dice que está contigo Que no temas ni desmayes que Él hará Gracias a Dios por ella Bendice la guándala Vanessa, levantate un barito Gloria a Dios, aleluya Voy a terminar de hoy por ella Hasta aquí mi parte Que el Señor te bendiga Dios te guarde Palante y para el cielo Sin culpitas No te vayas por esa Aquí con nuestro pastor con nosotros Tu presencia Y mi alma Desea tu voluntad Solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu son Me pueda transformar Con nuestra voluntad Que tuなので O usa Go por acá Go por acá profunda O usa Espíritu Santo de Dios Últeme, últeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Últeme, últeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Últeme, últeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí ¡Ale, señor! ¡Ale, señor! ¡Ale, señor! ¡Ale, señor! ¡Ale, señor! ¡Ale, señor!